Rusia desafió a Occidente a través del gigante del gas ruso Gazprom. Moscú cumplió su amenaza de interrumpir el suministro de combustible a Polonia y Bulgaria. Lo hizo ante la negativa de estas naciones a pagar en rublos, como exigió el Kremlin. La suspensión del gas de Gazprom es una flagrante violación de su contrato y un chantaje al utilizar un plan contractual de pago en rublos a través de terceros, que no garantiza ni los suministros ni el dinero de los búlgaros. En respuesta, Polonia dijo este martes que intentará imponer multas contractuales a Rusia. No vamos a pagar en rublos por el gas ruso. Hacemos un llamado a todos nuestros socios en la Unión Europea, no solo para que no paguen por el gas ruso. Primero, para crear un mecanismo aduanero especial para el gas y petróleo provenientes de Rusia, para que Rusia no pueda adquirir fácilmente otros mecanismos. Y en segundo lugar, apelamos a introducir las llamadas sanciones secundarias. Los líderes europeos cerraron filas alegando que no cederán al chantaje del gas. Europa y Alemania pagarán en euros. Algunos países pueden hacerlo en dólares, pero no en rublos. La presidenta de la Comisión Europea señaló su intención de culminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos está llegando a su fin en Europa. Europa avanza en temas energéticos. El portavoz del Kremlin, por su parte, amenaza con más cortes a futuro y culpa a las naciones europeas de medidas inamistosas contra su país, por las sanciones contra personas y empresas de Rusia y el apoyo a Kiev en la guerra de Ucrania. La necesidad de esta nueva metodología fue provocada por aquellas medidas inamistosas, sin precedentes en la economía y los sectores financieros que fueron tomadas por naciones inamistosas hacia nosotros. La dependencia del gas ruso supera el 50% en 14 países del bloque europeo y Rusia es el proveedor de una veintena de naciones, por lo que en el seno de Europa preocupa que si Gazprom lleva a cabo sus amenazas, se desate una crisis económica.